Ahí está, azul. 20. Vamos, 15. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. En este momento vamos con un musical bien interesante. Su papá es un ícono de toda la vida de la música, del género del rap y reggaetón, Bicosí. Y hoy está con nosotros para presentarnos su nuevo tema musical suave. Con ustedes, Loops. Tú eres diferente, cogerlo suave, suave, suave. Vamos a cogerlo suave, suave, suave. Ayer te rompieron el corazón y no hay que arrepiente. No quiero arriesgarme, pero quiero saber cómo se siente con lo suave, suave, suave. Vamos a cogerlo suave, suave, suave. Ya no confío, ya me despido, ya no vale la pena. Años sintiéndome bien vacío y ninguna me llena. Yo sé que vamos pa' la cama, pero aprovechemos la cena. Si Dios sabe todo lo que está haciendo, coge dos suaves, nena. Tú ya me tienes loco. Tranquila poco a poco. Subimos todas las fotos. Tú tienes lo que me hace falta. A veces lo mejor se tarda, pero quiero una vida larga. Todo se mueve rápido, así es el ambiente. Ya no confío en nadie, pero tú eres diferente. Cogerlo suave, suave, suave. Vamos a cogerlo suave, suave, suave. Ayer te rompieron el corazón y no hay que arrepiente. No quiero arriesgarme, pero quiero saber cómo se siente con lo suave. Suave, suave, suave. Vamos a cogerlo suave, suave, suave. Humilde, sencilla y bien sincera. Suave. No eres la próxima, tú eres la primera. Suave. Estoy en la playa esperando a amar. Si llegas, se está acabando la primavera. Cerveza y vino en la nevera. Tú ya me tienes loco. Tranquila, poco a poco. Subimos con la foto. Tú tienes lo que me hace falta. A veces lo mejor se tarda, pero quiero una vida larga. Todo se mueve rápido, así es el ambiente. Ya no confío en nadie, pero tú eres diferente. Coge lo suave. ¡Lups! ¡El aplauso! Gracias, 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 gracias. ¡Lups! Buenas noches, hermano. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Puerto Rico, Gana. No, gracias, gracias por tenerme aquí. Estoy... Me siento bien chiquito en esta tarima, pero... Mira, Lups, es que tú eres chiquito. No, yo no soy chiquito, yo soy un enano gigante. ¡Ah, eso es! Ese es el problema. Oye, Lups, bienvenido, mano. Gracias. Y presentar por primera vez tu tema musical aquí, Suave, aquí en Puerto Rico, Gana. No, gracias. Oye, Lups, háblame de los dueños de La Nueva, ¿qué es? Mira, es un proyecto... Saludo a Jower. Jower tiene su movimiento de World of Music, la compañía que está rompiendo ahora mismo, sacando un disco con 10. Entonces son 9, 10 artistas nuevos ahora mismo que están rompiendo. Es un honor ser parte de eso. Ahí está Irania, mi mejor amiga, gemelo, el mascarado, mulero, un montón, un montón de artistas. Oye, Lups, para ti, y te digo esto porque es una realidad, es un poco más difícil, porque al ser hijo de Bicosí, tiene más presión. A ver qué va a traer Lups, cómo canta, cómo lo hace, cómo te sientes, mano, cómo te sientes sobre eso. En verdad yo siento que al principio era más difícil. Era como que, wow, la gente esperaba algo específico de mí. Pero lo que me di cuenta con el tiempo es que si Bicosí es leyenda porque se atreve a hacer lo que es diferente, pues yo tengo que seguir ese mismo legado, haciendo lo que es diferente y no dejarme llevar con lo que ya existe. Muy bien, muy bien. Lups, pero también eres actor. Te vi en la película... Ah, sí, ¿verdad? También soy actor. También. También eres actor. Te vi en la película y te la comiste. La música es mi primer amor, cuando yo actué en esa película de Bicosí, yo era rookie, súper asustado, sentía que no sabía lo que estaba haciendo alrededor de una producción de profesionales, y yo, wow, no sé si voy a poder hacer esto. Te quedó un super bien. No, gracias, me gané el papel en el casting, que castearon muchos actores, me gané el papel con las escenas emocionales. Eso ahí, con las escenas emocionales, en el casting, me di cuenta, fíjate, yo puedo hacer esto. Claro que sí. ¿Dónde te podemos conseguir las redes sociales, Lups? En Lups Lozada, en Instagram. L-O-U-P-Z-A-L-O-Z-A-D-A, Lups Lozada. Y ahí yo siempre estoy subiendo mucho, hago muchos live y es un vacilón. Lups, me gustó algo que dijiste y te felicito. Gracias, gracias. Ser tú mismo, ser lo original. No, sí, es lo mejor, ser tú es lo mejor que existe en este mundo. Yo voy a vivir una vez nada más. Yo vivo una vez nada más, o tengo que ser lo que Dios creo. Fuerte el aplauso para Lups. Gracias, gracias, gracias. Y hoy, lo prometido es deuda, vamos a comer lechón asado. Estamos en este encendido navideño. Ahí lechón asado, Adolfo. Gracias a Fendi de Hacienda La Tormenta, allá en Las Piedras. Mira, lechón asado, con codito, arroz con gandule. Rico. ¿Qué más tengo ahí? La Morcilla. Ave María. A la ataque. Ave María, Hacienda La Tormenta, en Las Piedras. Camarón a Fos Técnico. Todo el mundo tenemos a Roles Show. Eso. En este encendido navideño. ¡Vamos allá! Así que, mis amigos, yo vengo con los trabajadores en breve, pero ahora, ahora, tengo 200 dólares gracias a MMM. Dímelo, JD. MMM, el plan de show. Y son 200 en Encuentra la Libra. Oye, buscas ahorros de verdad, pues con MMM y su plan de show obtienes cero en copago en tus medicamentos y no pagas nada en tu insulina. Además, en dental te dan 5 mil dólares anuales para dental comprensivo y 0% de coaseguro. Escucha bien, te cubren más procedimientos con copagos reducidos. Ya lo sabes, dile adiós a los costos de tus medicamentos y a los altos costos de tus procedimientos dentales. Ahorra de verdad y cámbiate, oriéntate hoy mismo porque MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Y tengo por ahí a René, René por vía Zoom. Ya lo tengo por ahí, participante. Buenas noches, René. Buenas noches, buenas noches a todos. René, ¿cómo estás, mi amigo? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? ¿De qué pueblo eres, René? De Cagua. De Cagua. René, mira lo que vamos a hacer. Yo tengo 200 dólares para ti, gracias a MMM. Yo tengo 8 recipientes con café. Ahora, vamos a buscar cuál de esos 8 recipientes, el café con todo y recipiente, pesa una libra. Si tú me dices del 1 al 8, cuál es el que pesa una libra exacta, para yo pesarlo aquí, te vas a llevar los 200 dólares. Ok, mira, vamos a verlo uno a uno. Para que, para que tases de allá de tu casa. Mira, el 1. El que pesa una libra con todo y recipiente. Estamos buscando la libra de café. El 2. El 3. Mira, el 4. El 5. En su casa juegan, a ver si lo adivinan. ¿Cuál pesa una libra exacta? El 6. El 7, su deli. Y el 8. René, dame tres recipientes que tú entiendas que son. Dame tres, dame tres numeritos, del 1 al 8. Dame, René. Dame el 5. El 5 adelante. 3, 4, ajá. 5 adelante. ¿Cuál más, papá? El 3. El 3, ajá. ¿Y cuál más? Y el 6. Y el 6. Lo dijo. Ok. Mira lo que yo voy a hacer, René. René, escúchame bien. Tengo aquí, los tengo aquí. Tengo el 3, el 5 y el 6. René, te tengo una buena noticia. ¿Sabes cuál es? René. Dígame. Que escogiste el que es uno de esos 3 es. Vamos bien, René, vamos bien. Eso, René. Vamos bien, René. Escúchame bien. ¿Cómo es? Que uno de esos 3 es. ¿Cuál es ahora? El 3, el 5 o el 6. ¿Cuál es? El 3. No te dejes llevar por el frasco o por el café, porque puede que algo pese más. Es con todo, pese una libre exacto. ¿Cuál es, René? Ya lo peé. ¿Cuál? El 3. El 3. Ok, vamos con el 3. Dijo el 3. Si esto pesa una libra, te llevaste los 200 dólares. René. ¡Ay! René a las 2. ¡200 dólares! René a las 2. René a las 3. ¡Sí! ¡Sí! ¡Te lo llevaste! ¡Te lo llevaste! ¡Eso! ¡Felicidades, René! ¡Yeah! Vamos a una pausa, venimos rápido con los tronadores. De Puerto Rico gana. ¡Vamos, vamos! Y voy de parranda con el corillo y grupo cariz. Lleno de... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!